Nuestra universidad cumple hoy sus 51 años de existencia, más de medio siglo de transitar por el camino de la academia, la extensión y la investigación que nos condujo a formar parte de la comunidad universitaria que somos hoy. Celebramos con orgullo este nuevo aniversario de vida institucional repleto de proyectos, objetivos comunes y trabajo constante. Universidad Nacional de Santiago del Estero, 51 años de educación pública, gratuita y de calidad en nuestra provincia. Universidad Nacional de Santiago del Estero